El Departamento de la Libertad del Presidente de la República entregó equipos e insumos agropecuarias y dijo a los presentes que de cara a las elecciones presidenciales exijan a los candidatos que incluyan propuestas agroalimentarias en sus programas. Así lo dijo. Primero entregó las llaves de uno de los tractores al Presidente de la Cooperativa de Agricultores del Paisnal, Don Lucio Gómez. Luego el mandatario decidió abordar el tractor. Este tractor es parte de la maquinaria, herramientas e insumos agropecuarios entregados a representantes de 13 cooperativas del país. Mi gobierno considera al sector cooperativo como uno de los agentes económicos sobre los cuales se va a sustentar el nuevo modelo económico y social que estamos promoviendo. Lucio Gómez, quien recibió las llaves del tractor de manos del Presidente, dice que con este equipo mejorarán la producción. El cultivo lo hacemos con herramientas, cuma, asadón, machete. Ahora no, ahora lo vamos a incorporar rastreado, su suelo. O sea, vamos a mejorar más la tierra. ¿Y el beneficio ya en producción cómo puede ser? Andaría por un 60%. En su discurso, el mandatario recordó a los presentes que se acerca una campaña electoral para elegir presidente de la República y que el tema de agricultura debe estar en los programas de los candidatos a gobernar el país a partir del 2014. Ustedes deben exigir, deben exigir de los candidatos, cualquiera que este sea, represente al partido que represente, deben de exigir su compromiso con políticas de cambio, con políticas de cambio en materia agroalimentaria. Que ustedes deben de castigar al que no defiende los cambios, al que no está siendo posible, que ustedes salgan adelante y superen los problemas que enfrenten. Para este año, dijo el mandatario, se cosechará una cifra récord de maíz a pesar de los efectos de la sequía. En total serán 19.700.000 quintales de maíz. José Eduardo Sánchez para Tele2.